Hola, hoy vamos a platicar de binoculares. He estado saliendo con varias personas y me han preguntado sobre qué binoculares pueden comprar para iniciarse en la observación de aves. Así que les voy a mostrar algunos tipos y les voy a platicar por qué sí o por qué no. Definitivamente la observación de naturaleza y de aves se va a ver beneficiada por el uso de alguna ayuda visual y pues en el mercado vamos a encontrar de todo. Por ejemplo, aquí tenemos unos pequeños binoculares que conseguimos en cualquier tienda de electrónica. Son muy pequeños, inclusive estos se supone que traen cámara digital y todo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos binoculares? Bueno, es una óptica muy de baja calidad. Son binoculares oscuros, van a funcionar bien en situaciones donde haya mucha luz. Su diámetro es muy pequeño. Entonces, el diámetro de los binoculares pues es proporcional a la cantidad de luz que va a entrar. Tienen su rueda de enfoque, ¿sí? Se pueden ajustar, ¿sí? Y la verdad es que para empezar, bueno, si no tengo otra cosa a la mano, este este tipo de binoculares me puede dar una ayuda, ¿no? El problema es que no van a ser muy nítidos y no me van a permitir distinguir bien las características de las aves o de las plantas. Entonces, son buenos para empezar, pero bueno, si no, si no tienes que gastar, esto no es una buena opción. Otra cosa común que vamos a encontrar, por ejemplo, y que me ha tocado ver que mucha gente tiene, de hecho, yo comencé con estos, pero por otra razón. Estos son unos binoculares astronómicos o terrestres, ¿sí? Llamémosle así. Son unos binoculares muy grandes. Yo estos los compré cuando me inicié en la observación de las estrellas, ¿sí? Y la verdad son unos binoculares muy buenos. Los quiero mucho. Tienen mucho mucho diámetro. Son unos binoculares bastante, bastante grandes. Son 10 por 50. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 10 aumentos y un diámetro de 50 milímetros en el lente. Eso le permite captar mucha luz. Son unos binoculares buenos. Están sellados contra intemperie, ¿sí? En este caso, un defecto que tienen estos es que son zoom. Estos inclusive ya se rompió aquí su palanquita que tiene para el zoom. Y eso lo que hace es que los vuelve un poco oscuros, ¿no? De fuera en eso, tiene el detalle que para salir a observar naturaleza, estos son unos binoculares muy pesados. Ya después de andar caminando un buen rato con ellos, te empieza a doler el cuello. Entonces, aunque son buenos, son buenos, por ejemplo, si vas a hacer observación en las, en la playa, si vas a hacer observación de larga distancia y hay mucho sol, estos pueden ser muy útiles y pueden ser muy convenientes. Pero definitivamente yo no los recomendaría. Si los tienes a la mano, úsalos. Te sirven para aprender. Yo inicié con estos. Pero como les digo, son oscuros, ¿sí? Son muy pesados. Y un detalle que van a tener estos binoculares es que enfocan a una distancia muy grande, ¿sí? Tal vez arriba de los 5 metros. Entonces, eso no me va a permitir estar en una zona arbolada o no me va a permitir estar en una zona donde las aves o los objetos, pueden ser mariposas, libélulas, estén cerca de mí. Estos no me van a permitir un buen, un buen enfoque. Estos son similares a aquellos, ¿sí? Aquí les voy a explicar otro, otro detalle que tienen este tipo de binoculares. Esta es la forma típica del binocular que nosotros conocemos donde el ocular, que es por donde yo miro, ¿sí? Y por donde entra la luz. No están alineados, sino que hay aquí un quiebre. Aquí adentro hay un prisma, ¿sí? Un cristal. Ese cristal lo que va a hacer es doblar la luz y permitirme ver. El detalle con estos binoculares, ¿sí? Es que esos prismas pueden no ser de alta calidad. Y eso baja un poco la calidad de la imagen. Estos son mucho más ligeros, pero siguen siendo muy, muy pesados. Igual son binoculares terrestres. Enfocan a distancias muy largas. Pero bueno, si estás en pastizales o si estás en las playas, estos pueden ser una opción muy buena para iniciar. Este tipo de binoculares, el que veíamos hace rato y este, son relativamente baratos en comparación con otros, ¿sí? Y se puede obtener una buena compra, ¿sí? Para iniciarse. Estos pueden ser buenos para iniciarse. Muchas familias tienen algunos de estos guardados por ahí. Porque alguien alguna vez los compró y no está nada más ir a desempolvarlos de donde estén y empezarlos a utilizar. Y mi recomendación es hasta que no agotes realmente el usar unos binoculares. No compres otros, ¿sí? Porque realmente, si no te gusta esto, no tiene caso estar invirtiendo para luego tenerlos arrumbados por ahí. Estos fueron un regalo. Ahora, les voy a platicar lo que sería el tipo de binocular preferido en la observación de aves, ¿no? Es este tipo de binocular, ¿sí? Donde pueden observar estos binoculares son rectos, ¿sí? No hay un prisma aquí adentro, ¿sí? Entonces, la calidad de la imagen tiende a ser un poco mejor. Son un poco más brillantes que estos. Estos tienden a ser un poco más oscuros, ¿sí? Entonces, son binoculares bastante brillantes. Son muy cómodos, ¿sí? Estos son 8x42. Ese es el, posiblemente, yo creo que el tamaño más querido entre los pajareros que yo conozco, entre los observadores de naturaleza. Son más ligeros que estos, que veíamos. Y va a tener algunas características interesantes. Entonces, como les platicaba, estos binoculares tienen una característica y es que se pueden ajustar en esta parte. Y esto va a ayudar para cuando tienes lentes, ¿sí? Que puedas tú utilizarlos con lentes. Y ese es un factor importante para los binoculares, el que se puedan utilizar con lentes. Sobre todo para los que usamos lentes. Es una característica muy importante que no todos los binoculares poseen. Y es un punto muy importante. Otra característica que van a tener estos binoculares es que enfocan a una distancia bastante corta. Tal vez este metro y medio, dos metros. Entonces, si tú estás a metro y medio y tienes un arbusto o tienes un árbol o estás en una zona arbolada muy cerrada, estos binoculares te van a funcionar muy bien. Son bastante prácticos. El hecho de que sean de 8 por 42, pues el diámetro no es tan grande como los 10 por 50. Y te reduce bastante el peso. Sin embargo, hoy con los recubrimientos que les ponen a los lentes y todo lo demás, eso permite tener imágenes muy claras y muy nítidas. Una última característica que van a tener estos binoculares es que vienen sellados contra intemperie. Esto quiere decir que en general estos, por ejemplo, los purgan o los llenan de un gas como el nitrógeno. Lo que impide que se empañen. Muchas veces muchos aparatos de óptica como cámaras, binoculares, telescopios, están sujetos a que ante los cambios de temperatura se empañan por dentro. Y eso afecta a la observación, el uso, pero además los puede dañar. Y estos en particular vienen sellados, tienen su forro de goma. Les puede lloviznar un poco y no les va a suceder nada. Entonces estos son en particular tal vez de los mejores. Una de las características con este aumento, 8 por 42, inclusive el 10 por 50, es que te permite ver muy bien las características de las aves y eso te va a funcionar muy bien durante tu periodo de aprendizaje. Entonces la verdad es que estos los he huchado mucho y son los que he aprendido bastante. Sin embargo, estos tienen el detalle de cambio. También son un poquito pesados. Yo en particular tengo un problema en el cuello. Entonces tengo que cuidar mucho el tamaño de los binoculares que uso. Ahora les voy a presentar un tipo de binocular más chiquito. Este es un binocular como el que veíamos hace rato, pero este va a tener varias características interesantes. Punto número uno, este es un 8 por 30, creo. Sí, 8 por 30. ¿Qué características tiene un 8 por 30? Bueno, cuando yo tengo mucho aumento, tengo que ser muy hábil para utilizar los binoculares para encontrar las aves. Usar menos aumentos te permite tener un campo de visión mayor y facilita un poco el encontrar las aves. Estos, como pueden ver, son de los que tiene un prisma adentro, pero la calidad de este binocular es tan buena que inclusive son más brillantes que estos que tengo acá. Y cuando ya tienes experiencia en la observación de las aves, sobre todo las aves de tu zona, que ya las conoces, que ya conoces cómo vuelan, que ya sabes cómo se comportan, cómo aletean, esta puede ser una excelente opción. Estos son sumamente ligeros, el diámetro es muy, muy, muy pequeño, pero son sumamente brillantes porque tienen una muy, muy buena óptica. Tienen para ajustar en el caso de que utilices lentes. También están sellados contra intemperie. Y entonces, la verdad, yo me he acomodado muy bien con estos. Son muy ligeros, no me pesan al cuello, me sirven bastante bien. Y cuando necesito más aumento o cuando estoy en zonas muy abiertas, definitivamente cambia lo que es el uso del telescopio. Pero eso lo vamos a dejar para otra plática. Entonces, una cosa muy importante a la hora de comprar binoculares, es bueno, hay que cuidar que sean de un diámetro adecuado. 8 por 30, yo creo que es un buen diámetro para iniciar. Inclusive para niños, puede ser muy bueno. Para gentes que tengan, como yo, problemas en el cuello, es un buen tamaño por el peso que tienen. Que estén sellados contra intemperie. Que puedan enfocar cerca, a una distancia muy corta, para poder observar cosas como mariposas, aves, o cosas que están bastante cerca. Y que tengan la capacidad para el ajuste de los lentes. Eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, quería platicarles un poquito sobre binoculares, mostrarles un poquito. Si tienes la oportunidad de invertir, inviente en el mejor binocular que tu presupuesto te permita. Y después ve actualizándolos. Si ya tienes un binocular, úsalos. Úsalos que tengas. Con esos vas a aprender bastante. No te gastes demasiado. La verdad es que en términos de binoculares, puedes conseguir cosas que superan una enorme cantidad de dinero. Hay de todo, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y a menos que realmente te dediques a observación en campo y a investigación, comprar cosas demasiado caras puede ser ahorita no una buena idea a la hora de empezar. Entonces, mi recomendación. 8x42, 8x30, enfoque corto. Busca qué tienes por ahí arrumbado. Quién en tu familia, algún amigo debe tener algunos binoculares arrumbados. Y aún estos pueden ser una buena opción para empezar. Y después, una vez que le agarres el gusto a esto, ir escalando poco a poco. Espero que esta información sea de utilidad. Muchas gracias.